Como yo la veo bailar a mi madre, yo aprendo. O sea, sí has aprendido de tu mamá. Sí. O sea, te inspiró ella. Sí, yo aprendí a donde hay mi madre porque mi madre baila súper bien, baila cuando mi mamá bailó chequi-chequi dura. ¿Qué es lo que tú quieres ser de grande? Quizá quieras seguir la carrera de tu mamá, te gusta la televisión, te gusta el arte, el baile. ¿Qué es lo que tú quieres? Dos cosas, me gusta ser bailarina y ser como mi madre de hablar sobre esto y ya. Ah, comunicadora social. Sí. ¿Y dónde dejaste de los animalitos? ¿Te olvidaste? Uy, Yanis. Que yo decía algo que digamos que siempre quise ser y no pude ser veterinaria. Yo de ser veterinaria, curar a los animales, perritos, gatitos, conejos, todo. Sí, juntas, juntas, juntas para algún día pues hacer realidad la albergue que quisiera tener. Bueno, Renatita está también yéndose por esa línea. Bueno, no tanto, ahorita porque ya digamos que agarró confianza, pero así es a veces un poco...